¿Qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a hacer la creación de un video que vamos a denominar creación de etiquetas. Este, la creación de etiquetas de los mapas, permite agregar textos dinámicos a instancias de características en el modelo del mapa. Con fines descriptivos, una etiqueta puede contener una cadena de texto constante simple o un texto derivado de las propiedades, las características que contenga la base de datos del mapa. Esta determinación la podemos denominar también anotación basada en propiedades. Bueno, vamos a mostrar un poco la parte de la herramienta para que podamos visualizar cómo se puede generar la parte de las etiquetas. Voy a entrar a la parte de la aplicación. Ya estando aquí en la aplicación, vamos a tener lo que viene siendo un archivo de referencia. Puede ser un archivo físico que se encuentre directamente en un modelo activo o lo vamos a estar generando como archivo de referencia. Vamos a abrirlo, vamos a agregarlo. En este caso yo voy a traer un archivo que es un archivo shape con información asociada. Ahí está su vez. Ya sé que le queremos dejar el área fin o no lo podemos manejar. Posteriormente vamos a ir a File y vamos a ver lo que viene siendo el Mac Manager que es el administrador de mapas para poder agregar lo que viene siendo algunas características. Aquí lo tenemos. Le damos botón derecho y vamos a poner la parte de etiquetas. Nos aparece esta ventana que cual vamos a seleccionar que sea por un layer o un temático. Vamos a hacerlo por un layer. Aquí tenemos una parte descriptiva de toda la información que podemos estar agregando y podemos poner alguna información. Bueno, aquí tenemos todo lo que contiene este mapa dentro de su base de datos o los atributos directamente de cada uno de ellos. Voy a poner el nombre para poderlo agregar. Ahorita lo voy a dejar tal cual como se encuentra físicamente. Nada más podemos cambiar la parte de color. Vamos a dejar en azul. Y aquí tenemos que, por ejemplo, en la parte de orientación, sin que sea fija o fundamento relativo. Vamos a poner la que sea fija directamente para que podamos estar visualizando el constante movimiento. Es decir, hacemos sumin, sumin, sumin de la información sin que se esté alterando. Vamos a agregar también a lo que es el ancho y el grosor, el ancho y la altura de lo que es el texto. Vamos a ponerle 03. Aquí depende mucho de las unidades de trabajo que tengamos. Podemos manipular y podemos cambiar el fonts que estamos utilizando. Y aquí tenemos todos los tipos de fonts que vamos a estar ocupando o que tenemos directamente en nuestra información. Voy a utilizar, por ejemplo, no sé, un área. Falso. Voy a aplicar. Ok. También podemos ver la parte de la justificación que es en el centro. Le voy a aplicar. Y ahí como se puede ver, ya aparecen la parte de los textos. Me voy a acercar a cada uno de ellos. Y así está visualizando cada texto. Podemos regresar otra vez a la parte de etiquetas y podemos modificar constantemente las variables que nosotros queramos. Vamos a cambiar ahora que sea un tipo fonts, que sea alígena, por ejemplo. Y ahí está apareciendo. O sea, ustedes pueden estar cambiando todo tipo de información que queramos estar visualizando directamente. Una vez que ya tenemos esta información seleccionada, podemos mandarla. Nos podemos acercar. Y ahí está la información. La voy a alejar. Ahora vamos a hacer lo que sea visualmente. Como pueden ver, esto le damos botón derecho para poner las anotaciones. Nos muestra la siguiente ventana. Yo lo voy a alejar tal cual como viene siendo. Que va a ser un archivo de diseño activo o un archivo existente o uno nuevo. Lo voy a dejar todo por default. Como pueden visualizar, vamos a exportar la parte de la escala 1 a 21. Que en la parte superior también nos está manejando directamente. Le voy a decir OK. Y ya nos generó un archivo o un modelo con las puras etiquetas. Lo voy a visualizar. Y ahí está. Esto por aquí nos puede servir para poderlo poner de referencia o poderlo tener activo directamente con la información. Esto es visual. Recordemos que esto lo tenemos visualmente con la información. Todavía no hemos salvado la parte de etiquetas como al inicio. Hice el comentario que está visualmente la información. Si yo me posiciono otra vez y le digo etiquetas y regresamos a la pantalla inicial, le digo que no tenga ningún atributo. Posteriormente, aquí no tenemos ya nada. Como lo generamos en la parte del modelo. Podemos generar un archivo, un archivo de EGN de estas etiquetas para posteriormente poderlas utilizar. O las podemos dejar en el archivo de diseño como a ustedes se les facilita. Lo que puedo hacer es generar un fence y en el lo que le llamamos keychain le puedo dar, por ejemplo, este nombre. Y le voy a poner en el archivo de etiquetas. Ok. Ya lo voy a estar salvando en esta trayectoria que es Fernando Pruebas, donde ustedes quieran la parte de su información. Ok. Le doy un enter. Lo acepto y ya está. Ahora voy a traer este mismo archivo. Le damos un RD. Y ya tengo ahora sí, básicamente, mi archivo. Como ustedes lo pueden ver, la parte de etiquetas. Y lo tengo salvado. Esto es así. Podemos salvar la parte de los archivos de etiquetas y esa es la creación. Puedo regresarme al archivo anterior. Y podemos visualizar la información que tenemos de default. Y ver que tenemos para poder poner la otra parte de etiquetas. Se queda salvada la información, la última que utilizamos. Simplemente con que le diga yo apply. Ya que está manejando directamente. Si quisiéramos cambiar algo de información, lo podemos hacer y hacemos el mismo proceso. Vamos a manejar un pie block. Vamos a manejar otro color, por ejemplo. Vamos a manejar un rojo. Vamos a cambiarle aquí, que sea, por ejemplo, que sea Arial. Arial. Vamos a buscar un Arial Black. Y vamos a manejar un poco lo que es el tamaño, que sea fijo directamente de la información, que sea verdadero. Y vamos a cambiarlo a, aquí nos pregunta si lo queremos que esté en pulgadas o en puntos o en milímetros. Vamos a dejarlo en puntos, que es el punto que vamos a estar manejando, para que podamos visualizar la información. Aquí, lo tenemos que cambiar. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sea de cinco puntos. Y lo vamos a decir que sea el centro. Nada más es visualmente. Vamos a tomarlo ahorita para que ustedes lo puedan visualizar. Y vamos a cambiarle, que sea de escala 1. Ahí está. Aquí, cuando yo me vaya acercando directamente, va a ir reconociendo el tamaño de la escala que estábamos visualizando. En el caso anterior, pues, no manejaba toda la información como fuera. Bueno, ustedes pueden ver que es muy sencillo toda la parte de la información. Y podemos ir agregando todo lo que viene siendo en la parte de la base de datos. Bueno, espero que les sirva esta en este video. Y más adelante, podemos seguir contando con otros videos para poder que ustedes conozcan un poquito más de las aplicaciones que desarrollamos. Por el momento, eso es todo. Y les doy... Pues, muchas gracias. Y aquí estamos para servirles cualquier otro tipo de videos que estamos generando. Los vamos a poner en marcha para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.